¿Qué es el mal de Alzheimer? Gustavo Stein, que es miembro de la Comisión Directiva de ALMA, que es de la Asociación de la Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes. ¿Cómo te va Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días. No quiero ser negativa, pero me parece que es importante que sepamos que esto es una enfermedad que todos podemos tener, ¿sí o no? Sí, totalmente. Esto no distingue raza, no distingue clases sociales, no distingue sexo. ¿Existen factores de riesgo para esta enfermedad o esta enfermedad responde básicamente al deterioro natural del individuo? No, yo creo que hay que hacer una diferencia. Una cosa es el envejecimiento normal y otra cosa es el envejecimiento asociado a esta enfermedad. En general, digamos, normalmente esta es una enfermedad que tiene tres factores de riesgo muy importantes. El primero es la edad, claramente, y más o menos la edad bisagra son los 65 años. El segundo factor de riesgo, no en orden de prioridades, pero sí, digamos, numeralmente puede ser la presencia de depresión y factores genéticos asociados y los antecedentes familiares de presencia de esta enfermedad. Cuando vos te refierís a presión, ¿tiene que ver con hipertensión o...? Depresión. Ah, depresión. Depresión. Depresión, está bien. Depresión, sí, sí. O sea que es un cuadro más bien psíquico que puede perjudicar, digamos, la aparición de esta enfermedad más temprano o no? No, es un cuadro neurológico que puede cursar con manifestaciones conductuales. Una de ellas es la depresión. Perfecto. Lo que se ha visto es que las personas, digamos, que presentan depresión, muchas veces en un porcentaje muy importante, pueden devenir en una enfermedad como la que estamos hablando. Gustavo, ¿cuáles son los principales síntomas? Y esta es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuándo la enfermedad se desató? ¿Qué cosas hace que podamos llegar a un diagnóstico franco de la enfermedad? Y qué son fantasmas que todos tenemos acerca de pérdida de memoria, pérdida de cierta conciencia, que todo está latente, ¿no? Sí, totalmente. Uno hasta inclusive dice irresponsablemente, estoy con Alzheimer, ¿por qué? Porque me olvido de las cosas, porque no me acuerdo el nombre de un compañero de trabajo, en fin. Situaciones que empiezan a ocurrir a una determinada edad en la que estamos todos. Lo que vos decís es muy importante. Yo, lo primero que te diría es esto, no todos los olvidos son demencia, tampoco todas las demencias son olvidos. Entonces, si además hay olvidos que son patológicos y hay olvidos que tienen otro tipo de característica. Entonces, en general el diagnóstico de esta enfermedad es clínico. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un médico que puede integrar todos los factores que de alguna manera intervienen en el curso de esta enfermedad. O sea, la evaluación neuropsicológica que tiene que ver con el rango de capacidad intelectual que presenta el paciente. Obviamente, los factores de riesgo, digamos, clínicos a través de la análisis de laboratorio, los estudios de imágenes y la clínica propiamente dicha. Entonces, lo que es importante destacar es lo siguiente. Esta es una enfermedad que es lentamente progresiva. ¿Qué significa esto? Que si bien el síntoma característico de esta enfermedad es la memoria, la pérdida de la memoria reciente, básicamente en estos pacientes lo que prevalece mucho más que la memoria es el orgullo. Este es uno de los motivos por los cuales cuando el paciente, digamos, inicia la enfermedad, normalmente tiene la capacidad de poder disimular parte de los síntomas que presenta. Hasta que en algún momento estos síntomas ya son indisimulables y ese es el momento donde en general se hace el diagnóstico. Yo te hago una consulta escéptica, pero que por ahí nos la hacemos en algún momento de la vida. Vos hablabas de encubrir aquello que nos está pasando y que de alguna manera empezamos a percibir que puede ocurrir. ¿El Alzheimer tiene un tratamiento? El tratamiento del Alzheimer es totalmente sintomático. Por eso. Entonces, ¿cuál es el beneficio de llegar a un diagnóstico temprano? La posibilidad de retrasar el avance de la enfermedad. Perfecto. Y esto es lo que me gustaría recalcar. ¿Por qué es importante llegar a un diagnóstico temprano? Porque justamente el diagnóstico temprano permite, en principio, retrasar el avance de la enfermedad por varias razones. Hay, digamos, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Entonces, por supuesto, dentro del tratamiento farmacológico hay una gama de medicamentos que están disponibles en el mercado que potencian la posibilidad de mantener lo que se llama una meseta dentro del paciente. De punto de vista no farmacológico, tenemos distintos tipos de actividades. Desde la actividad intelectual, con los talleres de rehabilitación cognitiva, donde lo que se hace es tratar de estimular las capacidades que tiene el paciente para preservar lo máximo posible su nivel de independencia. Y por más tiempo. Y por más tiempo. Y en segunda instancia, la actividad física. La actividad física mejora el estado de ánimo y también repercute a nivel intelectual. ¿Cuánto tiempo, digamos, teniendo en cuenta un tratamiento eficaz, farmacológico o no farmacológico, de acuerdo al caso, puede estar una persona cursando esta enfermedad sin tener síntomas que lo inhabiliten? ¿No? Para manejarse de manera independiente, para continuar con sus actividades habituales. Es una pregunta difícil porque eso depende mucho de cada paciente. Es decir, una cosa es manejarnos en el plano de la enfermedad y otra cosa es manejarnos en el plano del paciente. Es una pregunta complicada. Quizás no hay un criterio homogéneo para todos los pacientes. Porque esto puede ser muy distinto de un paciente al otro. Totalmente. De hecho lo es. De hecho lo es. Y hay una persona que puede desarrollar esta enfermedad progresivamente muy rápido y otra que puede tener síntomas mucho más lentos. Si bien la enfermedad es lentamente evolutiva, digamos, hay algunos ingredientes que hacen a la evolución propia de la enfermedad. Desde la propia enfermedad, desde el manejo de la familia, desde las enfermedades preexistentes, porque estamos hablando de un rango etario de más de 65 años. Claro. Con lo cual es bastante frecuente la aparición de enfermedades que son, digamos, se llaman comorbilidad porque están coexistiendo juntamente con la demencia. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar como, digamos, plano familiar o plano de contención a la persona que empieza a tener registro de estos primeros síntomas? Por ejemplo, que se empieza a olvidar de ciertas cosas. Hablamos recién de la memoria reciente. Pero, ¿qué otros aspectos pueden ser notorios que hacen que una persona con la que convive con un paciente de este tipo, empiece a darse cuenta, no, che, acá hay que consultar, de esta manera lo puedo ayudar justamente para no provocar o no, para no profundizar esta gran angustia que significa me empiezo a dar cuenta que algo no está funcionando del todo bien. Perfecto. Yo creo que la respuesta es bastante clara. Además, los problemas de memoria, la segunda gran causa de consulta son los problemas de conducta, que pueden ser cambios en la conducta habitual del paciente o exacerbación de síntomas previos que tenía el paciente. Es decir, hay personas que son, digamos, con un carácter más o menos fuerte y de repente empiezan a tener, digamos, una exacerbación de ciertos síntomas como puede ser la irritabilidad. Entonces, en ese sentido, las dos situaciones son disparadores de la consulta. La pérdida de la memoria o la disminución en ciertas capacidades en su rendimiento y los rastornos conductuales que en general son visibles por la familia. Claro. Es una persona que se vuelve irascible, que tiene poca paciencia para ciertas cosas. O que se vuelve apático. O que se vuelve apático. Sí, en general, sí. Y que no quiere hablar o que en realidad no le gusta hacer aquellas cosas que le gustaba habitualmente. Sí, o se va encerrando en sí mismo. O ya no concurre a los lugares que solía concurrir. O no está tan atento a la familia, a los amigos. Sí, son pequeñas cositas que uno va viendo en el desarrollo de la vida cotidiana que van llamando la atención. Que en general, cuando esto ocurre, normalmente la familia, es decir, hay una suerte de complicidad, por decirlo de alguna manera, en donde cuando el paciente empieza a tener los primeros síntomas, muchas veces la enfermedad, digamos, presenta estas características conductuales que la familia las niega. Pero la familia dice, bueno, sí, pero por ahí está cansado, por ahí está estresado, por ahí trabaja mucho, o por ahí, digamos, la jubilación lo puso más triste de lo normal. Sí, o por ahí inclusive cuántas veces habrás pensado, y está un poco viejo, pero bueno, forma parte como de la edad. Es parte del folclore. Es parte del folclore. Vamos ahora a escuchar atentamente a una nota donde se hace referencia puntualmente a los cuidadores del Alzheimer, que no solamente tiene que ver con el planteo médico de aquellas personas que pueden asistir a un paciente con Alzheimer, sino también a todo este núcleo familiar que cumple un papel preponderante y que también se ve muy afectado con la aparición o con la presencia de un paciente que sigue siendo su ser amado, que sigue siendo su ser protegido y que de golpe siente que está ausente. Cuando a un paciente, digamos, se le diagnostica la enfermedad de Alzheimer, realmente esto repercute de manera muy importante en toda la familia, porque es una enfermedad crónica, es una enfermedad que cada vez requiere más cuidados y que uno sabe que el paciente en algún momento no se va a poder valer más por sí mismo y que sí o sí va a depender de otra persona para que lo cuide. La persona que se va a ocupar en mayor medida del enfermo se lo conoce como cuidador principal. Es muy importante que esas personas y familiares busquen ayuda como primera medida, porque como decía, esta enfermedad es larga, es discapacitante y requiere cada vez de más cuidados. Lo que nosotros tratamos de hacer es quizás darles algunas pautas de ayuda para que puedan facilitar un poco la vida cotidiana, darles un poco de información, pero sobre todo contarles o brindarles algunas estrategias para que ellos puedan afrontar estos problemas cotidianos. Las pautas que nosotros brindamos principalmente en nuestro taller son básicas y tienen que ver con no confrontar al paciente, no estar continuamente diciéndole, por ejemplo, si el paciente confunde el año, que este es el año 1980, tratar de insistentemente explicarles que estamos en el año 2012, porque la realidad es que, aunque en algún momento el paciente eso lo recuerde y lo acepte, hay muchas chances de que lo vuelva a olvidar. Y en ese proceso se perdió mucho tiempo, es un gran desgaste para la persona que está tratando de explicar y la realidad es que al paciente no le cambia nada. Se sucede que tienen cuadros como delirios o alucinaciones y a veces sucede que no reconocen su casa, que se angustian mucho por diversas causas. Tratar de llevarlos a hacer alguna tarea que por ahí uno sepa de antemano que les gusta, como, no sé, vamos a tomar mate o a tomar un café, no explicarles, digamos, la situación, sino tratar de pasarlos a otra situación. Hay que tratar de entender que hay ciertos problemas en esta enfermedad, como en muchas cosas, que no tienen solución. Me parece tan sabio y tan interesante esto que se plantea, porque esto básicamente tiene que ver también con la omnipotencia, con esta sensación de querer modificar algo, de querer intentar ayudar con el mejor de los propósitos, imagino yo obviamente, porque es un ser amado, que nosotros pretendemos que esté lo mejor posible y por eso también es tan importante una persona que sea externa al plano familiar, que pueda justamente solamente acompañar, sin exigencia, sin intercambio, ¿no? Sí, yo diría que es importante las dos instancias. Las dos instancias. Sí, la familia como eje de cuidado del paciente y el cuidador externo como una ayuda en el caso de que la familia así lo... Lo disponga o lo necesite, claro. Pero yo diría que la contención de la familia y un buen asesoramiento familiar es quizás el recurso más importante que va a tener el paciente a lo largo de toda la enfermedad. Perfecto. Porque muchas veces un mal manejo familiar lo que hace es exacerbar ciertos síntomas del paciente, que no tiene tanto que ver con la evolución de la enfermedad, sino con las respuestas que ellos brindan ante circunstancias que en general muchas veces la familia lo potencia sin querer, por supuesto. Pero por eso es interesante esto de plantear, darnos cuenta hasta dónde estamos capacitados o hasta dónde podemos para pedir ayuda si lo necesitamos, ¿no? En general yo creo que uno tiene que partir desde esta base. Además del amor, lo que es importante para cuidar a estos pacientes es la honestidad. Lo que vos decías recién. La honestidad es saber hasta dónde yo estoy dispuesto a dar en esta enfermedad, porque nosotros partimos de la base de que lidiamos con una enfermedad, que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a terminar perdiendo. Entonces la idea es si nosotros nos vamos a meter en una batalla que va a ser muy difícil, por lo menos encontrarle un sentido. Entonces el sentido es muy variado, es personal, a veces es la dignidad no solamente del paciente, sino la nuestra también. Tiene que ver con la lealtad, con el compromiso, con el respeto. Sí, vos obviamente estás en contacto diariamente con este tipo de situaciones, pero también me parece interesante plantear la posibilidad de que no se quiera asumir ese rol y que se tengan otros objetivos y que esto no necesariamente tiene que ver con el desamor. No, no, totalmente. O con la falta de compromiso, ¿no? Porque si no acá aparece un componente muy complicado, muy delicado, que tiene que ver con la culpa, ¿no? Yo debería de estar ahí para mi mamá, debería de estar ahí para acompañar a mi papá o a mi abuelo, pero tengo una vida y tengo mis hijos y tengo responsabilidades y no puedo con todo. Seguro. Entonces, plantear esto públicamente me parece que es muy importante porque también le abre un espacio de comunicación y de debate en la casa, ¿no? Yo te diría esto, para mí, cuando nosotros hablamos de la demencia, estamos hablando de un universo que no tiene nada que ver con la lógica que nosotros usamos en la vida cotidiana. Entonces, para mí, dentro de la demencia, familia no es solamente el lazo sanguíneo, sino toda persona que está dispuesta a comprometerse en el cuidado del paciente. Perfecto. Y en ese sentido, nosotros hemos visto, lamentablemente, muchas veces, familias bastante numerosas y que en el momento de tener que repartir las responsabilidades, en general, digamos, o aparece uno o a veces no aparece ninguno. Entonces, creo yo que acá se juegan dos factores. Entonces, primero, la honestidad de decir hasta dónde yo estoy dispuesta a comprometerme. Perfecto. Segundo, los vínculos previos, porque esto influye muchísimo. Porque, además, hay una cosa que precipita mucho las tomas de decisiones, que es el cambio de roles en el curso de esta enfermedad. Para los hijos es muy difícil transformarnos en padres de nuestros propios padres. O para la mujer, tener que asumir actividades que particularmente eran propias del varón o viceversa. Entonces, esas son situaciones de conflicto que, en general, precipitan tomas de decisiones que tienen que ver con alejarse del enfermo o precipitar determinadas circunstancias que, normalmente, de otra forma, se verían muchos años después. Bueno, hay mucho que hablar y, seguramente, los planteos y las circunstancias particulares de cada uno de ustedes que está en casa sean distintas y que, como bien decía Gustavo, todas responden a un análisis que se debe hacer con franqueza. ¿Hasta dónde podemos? ¿Hasta dónde queremos? Sin que esto implique un juzgamiento por parte de nadie. Solamente que se le den y se le brinden los recursos a ese paciente para ser bien cuidado, que es lo que se merece. Gracias, Gustavo, por haber venido. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pequeña pausa y, después de la misma, nos metemos de lleno con la diabetes. La diabetes es una enfermedad que, lamentablemente, cada vez va en aumento y me corrijo públicamente porque había hablado de tres tipos de diabetes que, obviamente, no existen. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diferencia, los factores de riesgo y, básicamente, los tratamientos. No te vayas. Dentro de tus ojos veo un lago donde un ala se desnuda para que la dores son. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de duda. Son esos momentos en que...